Hola que tal amigos de San Juan TV y María Visión Gracias por su atención a este espacio de la lectura Hoy les voy a recomendar un libro que es de los hermanos Grimm En este libro podemos encontrar muchas historias como esta que les voy a contar Nos cuenta que hace muchos años había un rey que vivía en un hermoso palacio Donde tenía muchas hijas, todas muy hermosas, pero la más pequeña era la más bonita Que hasta el mismo sol se complacía en deleitar sus rayos sobre su rostro Pues resulta que esta princesita se tomó una bola de oro y se fue a jugar a una fuente fuera del castillo Ahí en la fuente cuando aventaba su bola de oro, en una ocasión se le cayó al agua Pero como no podía ver el fondo, se puso muy triste porque pensó que no la iba a poder recuperar y comenzó a llorar Pero ahí una ranita le comenzó a decir que por qué estaba llorando Y ella le dijo que era porque se le había caído su bola de oro Entonces le dijo ella que ella se lo podía conseguir, pero que a cambio le tenía que dar algo La princesa luego le contestó que sí, dice sí, lo que tú quieras, se doy mis joyas, mis vestidos preciosos Hasta la misma corona que traigo, lo que tú me pidas te lo daré Entonces le dijo la ranita que ella no quería nada de eso Que lo único que quería era que le diera cariño, que jugara con ella Que pudiera comer en su mismo plato de oro y también que durmiera en su cama La princesa muy lista pensó que la ranita no iba a poder conseguir la bola Entonces le dijo que sí, que aceptaba el trato Entonces la ranita se echó un clavado a la fuente y comenzó a buscar la bola La princesa nunca se imaginó que la ranita iba a poder porque no se veía Después de un buen rato salió la ranita con su bola de oro y se la entregó a la princesa La princesa en cuanto tomó la bola de oro se fue corriendo muy contenta y alegre hasta el castillo Y la ranita le gritaba que no se olvidara de ella porque ella no podía correr como ella Que sus brincos eran muy pequeños, pero la princesa se olvidó de todo Entonces al siguiente día cuando estaban comiendo Comenzaron a escuchar unos ruidos como que alguien estaba brincando la escalera de mármol Decían, ay qué raro, alguien viene Y comenzaron a tocar la puerta La princesita pequeña salió cuando vio que era la rana Automáticamente cerró la puerta asustadísima Porque dijo, cómo es posible que esté aquí la rana Se sentó a comer nuevamente y el rey le dijo Dice, ¿por qué cerraste la puerta? Parece que viste un fantasma Dice, no, no papá, no era nadie Entonces volvieron a tocar y se escuchó la voz de la ranita que le decía que le abriera la puerta Porque tenían un pacto El papá fue y abrió la puerta y le dijo, ¿qué pacto es ese? La ranita le platicó y le dijo a su hija que tenía que cumplirlo Dijo, si tú hiciste esa promesa la tendrás que cumplir Entonces ella con todo el dolor de su corazón La sentó a la ranita a un lado de su mesa Y la ranita comenzó a comer de su plato La princesita estaba muy molesta y muy enojada Porque le daba asco ver comer a la ranita Ya después cuando se iban a ir a dormir Le dijo la ranita que tenía que acostarse con ella en su alcoba Porque había sido el pacto Ella le dijo que no, que le daba mucha asco Que no podía dormir con ella en la cama porque estaba fría y viscosa Y no podía descansar Y la rinconó y ella le dijo, no Dijo, fue un pacto que hicimos tú y yo y lo tienes que cumplir Entonces ella con sus dos dedos muy delicadamente la tomó por las zancas Y al momento que le iba a acostar a la cama dijo, no, no puedo hacer esto Y la arrojó hacia la pared Y si quieren saber cómo continúa este cuento Los invito para que vengan a la biblioteca pública para leer el libro Hay más cuentos de este tipo para todos aquellos fanáticos de la fantasía, la magia, los sueños En la cual nosotros como papás podemos contarles a nuestros hijos O nuestros hijos por el gusto de leer también leerlo Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula Gracias